Mónica Franco Gaona, de 40 años, denunció el intento de feminicidio que sufrió a manos de su exesposo Alejandro, un ex policía de Moroleón, quien la apuñaló en siete ocasiones. Ahora ella y su familia exigen justicia ante el riesgo que corre su vida con este agresor en libertad. Fue el día 20 de abril de 2023, a las 3 de la tarde. Mi mamá iba saliendo de su trabajo a las 3 de la tarde y tiene estacionada su moto en un estacionamiento privado de sus patrones. El señor Alejandro se escondió en una calle privada que está al lado de la casa donde trabaja y cuando mi mamá entró al estacionamiento la siguió y la apuñaló. En plena luz del día. Sí, pero como es estacionamiento privado, pues nada más estaba su patrón y ella. Previo al intento de feminicidio, Mónica llamó al 911, sufrió agresiones y violencia, pero el agresor, al ser funcionario municipal, era alertado por sus colegas de Seguridad Pública y Protección Civil, dependencias para las que trabajó. Mi mamá pedía, bueno, llamaba a emergencias antes de separarse de él, que estaba sufriendo violencia y mandaban una patrulla con policías municipales y alguien antes de que la patrulla llegara le hablaba a él y le avisaba que iba para allá. Entonces él se alcanzaba a salir del domicilio y ya no lo encontraban. Y hubo una ocasión que mi mamá otra vez, porque le pegó, llamó a la empresa de emergencias a la policía y mi mamá les tuvo que exigir que se los llevara porque ellos querían platicar nada más con él. Después de la agresión a Mónica, Alejandro dejó de asistir a su trabajo en Protección Civil y sigue prófugo. Ahora la familia pide a las autoridades justicia y que puedan detener a Alejandro, ya que viven con miedo ante el riesgo de que regrese para matarla.